La Copla Esta luna rosa tan marinera Podrá acercarse todo el que quiera Escuchar gola de carnaval Con los concertos con balsa y chirigota La música de Cádiz no es otra Subase y lo comprobará La gracia con bala ironía Junto a la pasión y mi bendito faria Templo de ladrillito colorado Que nunca callar Y mirar y me acusa este son Yo le canto acá y de corazón Con el alma expresa en cada cosa Como un puerto de fantasía De mil colores, de mil disfraces y de alegría Y que flota por febrero, febrero, febrero Ay, dime, caí Porque tienes que disfrazar la pelita tuya Con carnaval, papelillo, colores y ser de fina Un tanguillo, un culo, un paso doble Los claves son los que le dan fuerza a tu corazón Oh, 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 oh Cantando un tanguillo y cantando un cumple Cantando un paso doble, yo de ti me enamoré Y dos claves al viento Amarcando mi son Que bella partitura, que bendita la estación Eres tú quien me llama Ay, bendita ciudad Que suena la guitarra y que música me da Que vive en esa garganta la cabalgata va a comenzar Que la música de Cádiz no de aquella de cañabal De mi casa de los vientos solo me lleva a donde pa' tú La tierra es milenaria con colores de renato azul Bajo todos los cuatro puntos de carriales que tiene que ir Y su carnaval, y su carnaval, y su carnaval No te vayas a extrañar Porque ve a juntar la rosa Como una comparsa encima Quizás por tu edad no sepa Que existió un tiempo que Cádiz disfrutaba el carnaval Y el día de la cabalgata Las grandes agrupaciones no se iban de la ciudad Desfilaban para el pueblo Lástima que se ha perdido ya Recuerdo que ir con mi padre Morió de su mano y en medio de la calle Y la sacanosa por Dios que se pare Cómplame la cinta La quiero escuchar Pero ahora resulta que los niños Ya no viven esa esencia que tenía el carnaval Se ha perdido la fiesta La fiesta La fiesta Nadie hace nada Nadie hace nada Nadie hace nada Nadie hace nada Para regalo Es preferible si está tenuda En la carroza que me da un coro Cantando tango Un carnaval sin respetar A la afición cantando un país sobre algo que yo Y aunque defiendo a que evolucione Saco lo siempre por tu pasado Fuera por todo lo que tú quieres Que es lo que siempre, cariño mío Me ha enamorado Me ha enamorado Que salgan los grupos que suenen en una carroza Que el mundo mira a tu orilla Y se le cuenta que caí en la clava maravilla Que te pareces a mí Ya te ha salido el primer día Y te pinta Vamos pa' la escuela Ponte bien esos cordones Cómete ya la comida Tu madre se va enfada Te quiero a la piel en la cama Que luego por la mañana No te quieren levantar Y recogesos, vete Venga, no pa' papá y mamá Déjame ver el carnaval Te dije un ratito Y llevaslo a la tarde Me ha dicho tu madre Que ya tienes novia Tú estás creciendo Que va de bailar Ya te puedes afeitar a la barba Ayúdame con esta caja Tienes más fuerza que yo Como da Jesús a un hombre Un hombre Un hombre Cómo te va Cómo te va Cómo te va Trae a mi miedo Luego si puedes Llegar a casa Te quiero ver Explícame el móvil Que no lo entiendo Yo me quedé Algo sin jubilación Que ya estoy hartito De trabajar Ayúdame con nuestros padres Que nos guiaron Y nos marcaron Nuestro camino Donde crecimos Donde aprendimos Todo es de dura De ser la vida Ni nuestro destino Ni nuestro destino Ayúdame con nuestros padres Que busco Te extraño Que pronto te ha ido Y a ti que ya te he perdido No me iré sin dedicarte Un paso doble en España ¡Eso! ¡Hit! ¡Eso! ¡Yo! ¡Eso! 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 La telebasura Me está tocando A mí los cojones Últimamente ¡Qué poquita cultura! ¡Qué de pan fina! ¡Qué panorama! ¡Más deprimente! Ya no es la peli que lleva Ahora se han focalizado Solo en las campos De educar Por su puta madre Y si no Fiarse Se cree que son La cardácea Pero Tereluza Pues soy Adela de Fondona La madre Más pellejona Y su hermana Carmen Es la que Tiene más Pa' la cara Era un cruce Entre Ronaldinho María Jiménez Y Diego El cigara Y el pico Redentor De Brasil Y la torre Inferno De París El gran coliseo De Román Y la gran Mura De Brasil Y la gran Y la gran En fin No te sientas Te quiero Te nombro Mi primera Maravilla ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El que le pasó revista por un teatro desde el mismo patio de Butaca hasta el Gatineo ¡No me tires! ¡Tiritos en el pecho! El mío más bajo, joven y más conturo que de la puta se fue pa'l cielo Ya ve que no somos nadie viejo cureta pero que sepa mi compañero que el aplauso de este cuplé será tu memoria, Manuel Cornero El quinto reventor de Brasil y la torre de París el gran coliseo de Roma y la campura de China ¡Cadixú, carnaval! Te miro, te siento, te quiero y te nombro mi primera maravilla ¡Eso es! ¡Gracias! 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 La música se esconde, trae pero mire y nada apagará La ironía y esa gracia que se ven Solo aquí Un teatro repleto que llora pero de risa Un humor tan distinto y tan difícil de hacerlo Ese tiempo en la tabla que corre siempre deprisa Que ha dejado en el parque a tanto y tantos momentos Y siempre llama dos veces, esto es un cero no sé Qué maravilloso año, que regresen otra vez Los parteteros de siempre, la carnaval, la gitaron Canta gloria allá en el cielo y en la tierra no dejaron Salva yo de los partetos, mi plegaria, mi oración Les oculto cuerpo y alma y la palabra esa canción Tranquillo de cal Melodía para que te puedas enamorar Y en la materia suena, compadre, vacurria y de marcel Y en la plaza de abajo de gente llenas a rebosar Y en la multitud encontraba a tu niña que habitaba Tan guapa y galana rosa temprana de aquel lugar Un lugar tan bello y tan chiquito llama o cae Donde nos perdimos y fuimos amantes y también ¡Cántame otra vez! ¡Cántame otra vez! ¡Cántame otra vez! ¡Que quiero volver! ¡Que quiero volver! A sentir el tanquillo en el alma donde yo me enamoré Y entre tantos carnavales, tantas músicas y letras Me enamoré de la comparsa La que paco no dejara, la que cautivo mi alma y la de tantos maritanos La que te levanta el bello palpitando corazones en el teatro de ladrillos colorados Explode la maravilla de los celos, la envidia de los premios, del dinero y los colados Y con el tiempo yo me hice comparsita, comparsita de los pies a la cabeza Como el que reza el Padre Nuestro de Febrero Que es la conga que se canta con el alma y cada beso ¡Ay, ay! En mi soledad entre cuatro paredes Cuando el mundo duerme yo con mi guitarra Voy susurrando melodías al universo para ver Si las estrellas me iluminan y me alumbran el camino ¡Hacia ti! ¡Hacia ti! ¡Ay, carnaval que me da la vida! ¡Que me la robas y me entrego a ti otra vez! Mi manantial, mi fuente de vida El que yo bebo y nunca me quita la sed No se preocupa a mi de carnaval Bendito, bendito carnaval Es que me llegan al alma Alma de un comparsita que juega a ser poeta Poema de amor que te canto a por febrero Y a reír, disfrutar, que las penas vienen solas Y a llorar de emoción Al notar como la gente siente aquí el carnaval Carnaval, carnaval Y en una noche lluviosa de invierno al compadre Un cumple cansado por carnaval El arco la rosa tuve muerto estilo Y viste conmigo tu niña gaditana Tan guapa y galana Que las botas de lluvia se rompian pa' pelillos Y cantando que hay Un alma de niño me hizo resucitar Tras morirme de amor Oh, oh Y después de las piras en España Trepera a la calle La diosa canalla que tan guapa Y no sabe De la vuelta amarra el corazón por febrero A su carnaval Azúcar en naval Azúcar en naval Azúcar en naval Azúcar en naval ¡V 엄청!